Hace un año forestamos con tres especies, la puya chilense, el velloto el norte y la jugada chilense. Esta es la puya chilense y la plantamos en toda esta ladera que es la ladera norte, o en posición norte, donde está la suculenta, harto tebo, harta que se acabe. Lo bueno de estas forestaciones es que nunca regamos y la planta sigue viva. Eso es lo importante, porque la problemática que tienen las forestaciones son siempre los riegos. Yo tengo experiencia en el jardín botánico con forestaciones de este mismo tipo, y el porcentaje de éxito en las plantas que eran forestadas era súper bajo. Al final era más efectivo cómo brotaba de nuevo el bosque de lo que estaba quemado, más de lo que se forestaba. En esta época ya está florecida la puya chilense, la que está allá, con Susy, ¿la ves ahí? ¿Dónde está allá arriba? Está la bandera y justo abajito se ve una puya. Y la importancia que tiene es que está asociada a la mariposa del chahual. No sé si la conocen, que es la mariposa más grande de Chile. Y en ella está, sí, el picaflor gigante también está asociada a la... Con el estado de colgialo. Con el estado de colgialo y a la puya chilense. ¿Dónde estamos otras puyas también ahí, ah?